Hola, muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. Espero que estemos bien, que estemos en casa, especialmente ahora que estamos en el tema de transición y tenemos más libertad para transitar con la ciudad. Cuidarnos esta pandemia, cuidarnos este amigo, y usar las mascarillas, no estar en lugar con mucha gente, con mucha aglomeración, para el estilo contagiarme, contagiar a nuestras familias. Un afectuoso saludo para todos. Y ahora vamos a ver lo que es la guía número 14, integrada entre ciencias naturales y estudios sociales. En este caso vamos a ver específicamente la de ciencias. Vamos a ver el objetivo fundamental 2, reconocer que en las reacciones químicas se produce un diferente modo de unión de los átomos y que la energía puesta en juego se relaciona con la ruptura y formación de enlaces químicos entre los átomos. Vamos a ver el objetivo de la guía, conocer y valorar dos grandes aportes de la civilización griega clásica antigua. La teoría atómica, en el caso de ciencias, y la democracia en estudios sociales. Vamos a revisar las instrucciones generales. Desarrollen una lectura atenta de la guía y de cada una de las actividades que se plantea a continuación. Cada actividad tiene un porcentaje asignado que será informado en la retroalimentación de cada profesor de asignatura. Envíe sus respuestas al correo utp.aliceo-franciscotello.cl y no olvidar consultar las dudas al correo de cada profesor de asignatura. Recuerde que es una modalidad integrada, es decir, en este caso, ciencias con estudios sociales. ¿Para qué? Para alinear los quehaceres en su hogar y que no resulte tan pesado. Además, recordarle que estamos desarrollando el proyecto de fomento de la comprensión lectora de nuestro liceo. Vamos a revisar ahora la nueva unidad en ciencia, la teoría atómica y las reacciones químicas, la idea del átomo. Vamos aquí a ver los conceptos en la teoría atómica de lo que es la materia, ya que recordemos materia, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ya tiene masa, peso y volumen, por lo tanto, puede ser observado y medido. Y aquí aparece y surge lo que es la palabra del átomo, ya que fue propuesta por estos dos personajes, que son Demócrito y su maestro Leucipo, ya que hablamos del átomo como la partícula más pequeña, compuesta por, que componen la materia, ya, la materia está compuesta por átomos. Y todo, todo está constituido por átomos, los seres vivos, objetos, animales, plantas, ya, todo está compuesto por átomos. Entonces, vamos a hacer una revisión, vamos a ir haciendo una lectura y una poca explicación de esta guía. Hace más de 2.000 años, en la antigua Grecia, algunos pensadores se hacían una trascendente pregunta, ¿de qué está hecha la materia? En aquella época, ustedes saben, no contaban con los conocimientos ni la tecnología que tenemos ahora, ya, no eran suficientes como para responder dichas interrogantes, de una manera exacta. Sin embargo, algunos pensadores griegos, ya, dieron una explicación exclusivamente teórica, es decir, sin ninguna comprobación práctica. Alrededor del siglo V, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, se discutían dos ideas contrapuestas sobre la constitución de la materia. Una propuesta era la de la materia, que decía que la materia es de naturaleza continua. Esa es una propuesta, una teoría. Este concepto significa que un cuerpo, como un, por ejemplo, como un trozo de metal, teóricamente podría ser dividido en partículas cada vez más pequeñas de manera infinita. O sea, yo puedo cortar este trozo de metal, ya, en forma infinita, según esta teoría de la materia, que la materia es de naturaleza continua. ¿Ya? En tanto, el filósofo griego Demócrito, influenciado por su maestro Leucipo, propone que la materia es de naturaleza discontinua. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Ya, que al contrario que la primera teoría, ya, en esta se postula que un cuerpo no podría dividirse infinitamente, porque en esta acción se alcanzarían las partículas más pequeñas e indestructibles que existen, que son los átomos. ¿Ya? Entonces, ellos, ellos dos, propusieron de que la materia estaba compuesta por átomos. ¿Ya? Que son unas pequeñas partículas, que en este momento para ellos indestructibles, ¿ya? Que existen en la materia. Entonces, acá, pudimos ver dos teorías contrapuestas. Una, la teoría que es de naturaleza continua, que uno puede dividir esta materia, cortarla en trucitos, ya, de forma infinita. Y la otra teoría, que es de la, que la materia de naturaleza discontinua, que uno no puede dividir, ya, esta materia, en forma, ya, en forma infinita. Tenemos que Leucito y Demócrito, pensaron que toda materia estaría constituida de átomos, y que sustancias diferentes tendrían átomos distintos. Sostuvieron, por ejemplo, que los átomos que componían el agua, eran esféricos y suaves, los del fuego, redondeados y con puntas filosas. La idea de Leucito y Demócrito, no prosperaron mucho en su época, esta de acá, pero sí hicieron un gran descubrimiento, hicieron mención de que la materia estaba compuesta por átomos. Luego, un filósofo llamado Aristóteles, en el siglo IV a.C., que había adoptado la teoría de los cuatro elementos, propuestas del siglo atrás por Empédocles, tuvo mayor preponderancia. A los cuatro elementos de Empédocles, aire, tierra, agua y fuego, Aristóteles agregó cuatro cualidades, caliente, húmedo, seco y frío. Los elementos componen, en distintas proporciones, todo lo que existe en el universo. Esa es la teoría, ya, de que los, estos elementos, los cuatro elementos, aire, fuego, ya, agua, tierra, componen en distintas proporciones, todo lo que existe en el universo, y sus cualidades, explica las transformaciones de la materia. Esta teoría, perduró, y predominó, sobre otras teorías, por siglos, ya. Recién en el siglo XIX, aparecieron las primeras evidencias, de que el Eusipo y Demócrito, estaban equivocados, sobre la forma de composición de los átomos, de la composición de los átomos. Pese a su error, estos dos filósofos, fueron los primeros en plantear, una teoría sobre la constitución de la materia, cercana a la realidad, ya. Luego, de haber visto esto, este texto, vamos a dar cumplimiento, al proyecto de comprensión de lectura, del establecimiento, en el ítem número uno, que dice, responda brevemente, las siguientes preguntas. ¿Cuáles eran, los cuatro elementos, en que creían, los continuistas? ¿Quiénes fueron, los precursores, de la teoría atomista? ¿Qué diferencias, existen, entre la teoría atomista, y la teoría continuista? Luego, tenemos el ítem, que es, evaluado, ya, con diez puntos máximos, que es, encerrar en un círculo, la alternativa correcta. Aquí están las preguntas, y las alternativas, están, relacionados con el texto. Por eso, hay que leer, atentamente el texto, para responder estas preguntas, y si ustedes quieren, pueden, ir acá, al link, para profundizar, también, los contenidos de la guía, y poder responder, de mejor manera, a la guía. Pueden, ingresar a este link, o ustedes también pueden, buscar información, para profundizar más aún. Aunque ya, leyendo la guía, comprensivamente, ustedes podrán desarrollar, este ítem. Luego, tenemos una síntesis de la guía, y, ¿qué aprendimos? Ya, aprendimos, que la palabra, átomo, fue creada, por el filósofo griego, Leucipo, de Mileto, y su discípulo, Demócrito, 450 años antes de Cristo. Tenemos que, estos filósofos griegos, hicieron un brillante contribución, a la ciencia moderna, sembrando la semilla, de la teoría atómica. Y, ¿qué más aprendimos? Que según Demócrito, el universo, y todo lo que nos rodea, está compuesto de átomos. Tenemos acá, nuestro solucionario, de las primeras tres preguntas, para que las compare, ¿ya? Solo para que las compare, solo tiene que usted hacerlo solo, y luego comparar. Luego, tenemos acá atrás, al final, tenemos, el correo, donde ustedes pueden hacerme las preguntas, ¿ya? De lunes a viernes, ahí está el horario. Y, el link para profundizar, en los contenidos de la guía. Bueno, yo me despido, muy buenas noches, que estén bien, que descansen ustedes, que puedan tener éxito, en sus guías. Nos vemos la próxima, la guía número 15. Que estén muy bien. Hola, soy el profesor, Arturo Jaque Rojas. Y, junto con la profesora, Jimena Ayala Urra, hemos venido trabajando, la modalidad integrada, de ciencias naturales, y de estudios sociales, con el objetivo, de que, por un lado, la tarea, que ustedes, desarrollan, en la casa, no resulte tan gravosa, tan pesada. Luego, para que ustedes, se puedan dar cuenta, de que, los contenidos, de una asignatura, con otra asignatura, se relacionan. Y, por último, que ustedes, desarrollen, un aprendizaje, de calidad. Que es el fin último, de esto. ¿Ya? También, estamos, enmarcados, en el desarrollo, del proyecto, lector, del, liceo, Francisco, Tello González. Bien. Ahora, revisaremos, tal como la teoría atómica, que la profesora expuso, en el apartado, de ciencias naturales, otro de los grandes aportes, de la Grecia antigua, la democracia. Pero antes, te invitamos, a recordar, la guía 12. Se te había presentado, una imagen, determinada, y en la guía 13, se te pidió, que la retuvieras, en la memoria. La imagen, es esta. Claramente, esta imagen, entrega muchos mensajes, y puede ser leída, de distintas formas. Pero aquí, lo que importa, es que tú, querido alumno, querida alumna, seas capaz, de reflexionar, de interpretar, y luego reflexionar. Bien. Pues bien, a partir, ¿verdad? De, el trabajo, en torno a esta nueva, unidad, y, este nuevo, objetivo, priorizado, te invitamos, a relacionar, esta imagen, con los hechos, ocurridos, en el país, desde el 18 de octubre, del 2019. ¿Qué ha sucedido, con Chile, después del llamado, estallido social? Dos puntos. Un punto, por cada concepto. En este recuadro, que viene, a continuación, lo que tú, tienes que hacer, es, obviamente, anotar, tus ideas, interpretar, la imagen, y relacionar, esa imagen, con lo que ha sucedido, en el país, después, del llamado, estallido social. Lo que importa, que sea, tu punto de vista, tu reflexión, tu interpretación. Bien, para continuar, con el desarrollo, ahora bien, ¿sabías tú, que vivimos, en una democracia, en un régimen, democrático? Si lo sabías, ¿cuáles son tus argumentos, para fundamentar, que vivimos, en una democracia? Y si no lo sabías, reflexiona, sobre tu saber, o no saber, acerca de la democracia, fundamentación, coherente, cualquier, cualquier respuesta, es válida, y correcta, siempre que se refiera, a la pregunta. Acá, estimado, alumno, estimada, alumna, en este recuadro, lo que te estamos pidiendo, con la profesora, es que tú, respondas, si tú sabías, que vivimos, en una democracia, ¿verdad? Y si, sabías, cuáles son tus razones, tus argumentos, para, justificar, ese saber, por qué vivimos, en una democracia. Y si tú, legítimamente, no sabías, que vivimos, en una democracia, que también, reflexiones, son, son tus puntos de vista, tus opiniones, eso es lo fundamental, ¿ya? Bien. La número tres dice, a partir de la infografía, que se te presenta, analiza, e interpreta, cada uno de los puntos señalados, construye una definición, de democracia, basándote, en dichos conceptos, y en el caso, de los alumnos, y alumnas, que sí sabían, que vivimos, en una democracia, compara, con tu propia definición, cinco puntos, por cada concepto, un punto adicional, para quien establezca, la comparación, solicitada, solicitada, y compáralo, con lo que tú percibes, sobre lo que, realmente, sucede, ¿verdad? en nuestra sociedad chilena. Bien. Aquí, tenemos las características, de los regímenes democráticos. Los ciudadanos, eligen en forma libre, y soberana, sus representantes, tales como, presidente de la república, congresistas, alcalde, etcétera. Se permite, la coexistencia, de partidos políticos, y la confrontación, de sus programas. Existe la división, de los poderes, del estado. Los ciudadanos, participan, en la vida, política, fiscalizando, la labor, de sus representantes, a través, de lo que es, una moción, o revocatoria, de autoridades. En una democracia, se respetan, los derechos, fundamentales, de las personas. Bien. Para aquellas, personas, que no sabían, que vivimos, en una democracia, tienen que leer, esos puntos, y tienen que, investigarlos, y, esclarecerlos, aclararlos, ¿ya? Y, luego de eso, tienen que construir, una definición, de democracia. Para aquellas, personas, que sí sabían, que vivimos, en una democracia, lo que tienen que hacer, es, construir, igualmente, una, definición, de democracia, y compararla, con la propia, que poseían, antes, de leer, esta infografía. ¿De acuerdo? Para ese propósito, tienen, este, recuadro, que, les, señalo, a continuación. Interesante, ¿verdad? El tema, de la democracia. ¿Qué es la democracia? ¿En qué consiste la democracia? ¿Chile es una democracia? ¿Es la democracia el mejor régimen político que existe? Son tantas preguntas que se pueden formular y que, en definitiva, vale la pena planteárselas, para ver cómo podemos contribuir a mejorar, justamente, el funcionamiento de la misma democracia. ¿Qué es la democracia? En la pregunta 4, en la pregunta 4, dice, ¿qué relación existe entre las dos imágenes que se te presentan a continuación? Dos puntos, por establecer dos relaciones. En una imagen, aparece un hombre mayor, que, hoy día, pudiéramos llamar de la tercera edad, con un pequeño en sus brazos. Y, en la otra imagen, muchas manos alzadas, de diversos colores, cada una, con una distinta, disposición, haciendo un diverso gesto, soportando, o levantando, un objeto determinado. Y, una consigna que dice, cuando participas, hay más democracia. Ustedes, que son personas tan inteligentes, ¿qué relación pueden establecer, entre la primera imagen, y la segunda imagen? ¿Ya? Para ese feed, ustedes tienen, que, trabajar en el recuadro, que, les acabo de indicar. Para ahondar, en el concepto, de la democracia, se te deriva, a un hipervínculo, que tú puedes, visitar, y, se te solicita, de manera adicional, y complementaria, que establezcas, que establezcas, una comparación, entre la democracia, ateniense, que, es, sus orígenes, por decirlo así, y la actual. Para ese fin, también, tienes que, visitar ese hipervínculo. hipervínculo. ¿Ya? Y, para concluir, estimados, alumnos, y alumnas, queridos alumnos, y queridas alumnas, te invitamos, también, a, reflexionar, y a interpretar, democracia, somos todos. Ese es el mensaje. ¿Qué significa eso, estimado, estimada? ¿Qué quiere decir? ¿Ya? Por lo tanto, es una hermosa tarea, la que, la profesora, Jimena, Ayala, Urra, y, y, quien habla, Arturo Jaque Rojas, les hemos planteado, ella, desde la perspectiva de la teoría atómica, gran aporte, que realizaron los griegos antiguos, y yo, desde la perspectiva de la democracia, otro, tremendo aporte, que realizaron, los griegos antiguos, y que, cambiando lo que se debe cambiar, está vigente, hasta el día de hoy. Bien, para concluir, señalar que, cualquier duda, cualquier consulta, tienen que dirigirla a, según corresponda, los correos, jimena.ayala, arroba, liceo, guión, medio, francisco, tello, punto, cl, y, arturo.jaque, arroba, liceo, guión, medio, francisco, tello, punto, cl, y, cuando hayan terminado su actividad, deben enviarla al correo, utp, arroba, liceo, guión, medio, francisco, tello, punto, cl. Bien, continúen cuidándose, usando las mascarillas, respetando la distancia social, cuidando a sus familias, y, por cierto, llevando a cabo todas sus obligaciones estudiantiles, académicas, ¿verdad?, para que este año sea plenamente exitoso. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao.